Hola, buenas, bienvenidos a Gabel. Welcome to Gabel Boots. Today I want to talk about our square toe collection. Hoy quiero hablar sobre nuestra colección Ormac Cuadradas que manejamos, que le llamamos la Stockman y la Rodeo. Our Stockman and Rodeo Collection. Las manejamos en varias pieles, colores. Todas nuestras botas están hechas en León, Guanajuato, donde está nuestra fábrica. Y tenemos más de 35 años fabricando estas botas de alta calidad, hechas a mano, 100% cuero, todo piel. Entonces, atención a alta calidad de materiales. Aquí lo están viendo. La calidad de veras es de primera. Y nada más pueden encontrar estas botas aquí con nosotros, en tienda o en nuestra página. Ok. Quiero empezar con esta bota, la de avestruz de primera, Focal Ostrich, piel de avestruz de primera original. El tubo es de piel de cabra. Ok. Forro de res por dentro. Sí. 100% cuero. Sí. Todo. Esta está en especial ahorita de $449 a $359.99. $359 dólares la avestruz de primera completa. Ok. En color tabaco, en ese café y en este color a coñac. También lo manejamos. Ok. También manejamos los cintos, ahí como están viendo, del mismo color, misma piel. Sí. Entonces, y aquí está el cuero. Un ejemplo del cuero, como los cueros que utilizamos de avestruz. Entonces, de ahí salen nuestras, estas botas que ahorita vio, de avestruz de primera. Y salen las de panza de avestruz, como esta que está aquí. Esta es la de panza de avestruz, en color coñac. Ya la están viendo ya. Doble costura. Sí. Suela de cuero. Igual. Tubo de piel de cabra. Forro de res por dentro. Estas están de $259. Están a $219.99. Están en especial ahorita a $219.99. Precio regular es $259. Y las manejamos en tres colores. En este café tabaco, en coñac y en negro. Smooth ostrich belly, on sale from $259 to $219.99. Ok. Any of the three colors. Piel de panza de avestruz. Ok. Esta piel que está aquí, este es otro estilo en la horma cuadrada. Piel de cuello de toro. Bull hide. Ok. También hecha igual. Esta es piel de cuello de toro. Doble costura. Todo 100% cuero. Esta es piel de res en el tubo. Forro de res por dentro. Estas las tenemos en especial de $239 a $209.99. ¿Sí? $209. Ahorita en especial $209.99. Cuello de toro. Que es una piel que aguanta bastante el cuello de toro. Es también suave, pero durable. Le aguanta mucho el cuello de toro en este café. Y en el negro. En este negro también la manejamos el cuello de toro. ¿Sí? En black. Ok. Bull hide. En brown y en black. Y los vamos con esta, que es nuestro, el estilo Alamo. También horma cuadrada. Y esta es nuestra campeona número uno en venta. Donde aparte de la promoción del precio. Que está rebajada de $229 a $199. Tenemos una promoción que le estamos en la compra de esta bota. Le estamos ofreciendo el cinto a mitad de precio. De $50 de Bebens and Yendo el cinto a $25. Es un cinto hecho en la misma fábrica que nuestras botas. De alta calidad también. Y ahorita puede aprovechar esa promoción por esta semana. Ok. So these boots are $199. And the matching belt, we have the promo. You buy the boots. Belt, 50% off. So you get it for $25. Ok. From $50 to $25. $199. All leather boot. Handmade. Double stitch. This is our other square toe. Nuestra otra horma cuadrada. Ok. La llamamos estilo rodeo. Está un poco más ancha que la Stockman Alamo. Si. En un color en sino bronce. Ok. Que es más oscuro. Todo, todo. Es una piel engrasada. Todo está en tubo. Es la misma piel. Igual. Suela de cuero. Doble costura. La tenemos al mismo precio que la Alamo. $199 en especial. Es de $229. La tenemos a $199. Y también le estamos ofreciendo la misma promoción que el cinto a mitad de precio. Ese cinto que ve ahí. Si. De que le viene saliendo $25. Same promo. $199. You end up getting the belt for $25. Regular price 50. In the purchase of the rodeo boots. Si. Y esta es nuestra colección de horma cuadrada. That's our square toe collection. Los puede visitar en nuestra página. GabelBoot.com. Envíos gratis. Retornos, cambios también gratis. O aquí en nuestra tienda. Aquí estamos en Brunswick, Texas.